Y bueno que tal amigos, saludos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey, en esta ocasión es un gusto traerles la Jennifer de la Ruta 113, también conocida como The Witch Hunter o el Cazador de Brujas en español. Por la temática y el nombre del bus, este video estaba previsto para subirse el 31 de octubre, aunque personalmente yo no soy partidario de celebrar nada que tenga que ver con este día. Y esto más que todo se debe a que el tema nunca me ha llamado la atención, pero si a alguien más le gusta pues no tengo ningún problema y se lo respeto. Al punto que quiero llegar es que no se subió el 31 debido a la situación climática que ha atravesado el país, ya que al momento de editar pues se escuchaba el sonido de la lluvia, no iba a quedar bien, así que mejor lo pospuse. Como podrán darse cuenta, el video constará de dos partes. La primera la grabé el 31 de agosto cuando estaba a punto de salir del taller, ya que quien le realizó este trabajo de pintura y decoración fue el amigo Pirata Decoraciones. A Don David ustedes ya lo conocen de videos anteriores y en ese momento él estaba pintando el radiador para que resaltara. Toda esta primera parte para que no se extienda mucho le ha aumentado la velocidad a 1.5, por eso ustedes pueden ver que las cosas las va haciendo bastante rápido. Ahora hablemos un poco sobre el bus, no es que sea nuevo, sino que ya andaba trabajando, pero como se dice en el fútbol no pasaba ni penas ni gloria. Se veía casual con los rindes de aluminio y la cola de fibra, pero como le habían dejado el color de pintura amarillo original con una franja blanca y una verde, pues eso no le ayudaba mucho a resaltar. Pero ahora que pasó a ser Jennifer, anduvo unos días hacia amarillo, pero le decidieron dar un cambio radical y más adelante en el video ustedes van a ir viendo pues la transformación del bus, la verdad que ha quedado bastante interesante. En este segundo segmento de la primera parte podemos ver cómo con este tirro delgado le van delineando una pequeña franja que le hacía falta arriba del guardafango. Vemos cómo le va haciendo todos los quiebres en cada una de las venitas de en medio y pues lo que más me llega es cómo lo hacen de rápido con la técnica que tienen. Por este punto ya puso todos los tirros en la parte baja y solo está delineando el inicio de la franja, por eso es que lleva los tirros en el cromo, no ven a pensar que lo va a pintar. El siguiente paso por supuesto es forrar, vemos cómo cubren la pieza con el diario para que no se manche y lo cortan hasta donde llega el cromo para que no interfiera con lo demás del diseño. En esta parte estaban recortando el diseño de una bruja que acababan de improvisar para pintárselo a la altura del radiador para que resaltara mejor y no solo quedara verde, así que en este momento ustedes van a ver el resultado. pegado el papelito así es como quedó, ahora solo faltaba que lo pintaran de negro para que pareciera una bruja completamente, con las vestimentas negras, el sombrero puntiagudo y por supuesto la escoba. Aunque la velocidad esté aumentada podemos ver que en cuestión de segundos ya la había terminado de pintar completamente. que era muy importante. Terminada la brujita podemos ver que aún le faltaban las visceritas de las chelateras Y así es como ya se veía con la parrilla cerrada la brujita en el radiador Ahora pasemos a la parte de la bandera Otra cosa que me gustó bastante es la bandera de Brasil Vemos que en medio dice chato y el amigo es el hijo del dueño Y él influyó bastante para que el bus quedara así En los últimos dos recortes podemos ver que por acá tiene la frase Dios con nosotros Y en las costillas vemos las franjas bastante interesantes que le han pintado Pero ahora sí entremos a detalle Ahora sí damos inicio a la segunda parte y esta la grabé el 27 de septiembre Casi un mes después de la primera Ahora pues ya vemos el resultado final En ese momento faltaban algunos accesorios Hoy ya los anda completos Vemos la viscera cromada El 113 pues todo pintura Hoy sí anda las cachuchitas en las chelateras Y podemos ver también las brujitas que se las han pintado en los espejos de sandía Para quien no se pueda como andaba el bus antes les compartiré unas imágenes Pero mientras tanto veamos un poco de los cachetes cromados Los lentes en los silvines La parrilla cromada con la bruja que les mostré en la primera parte Por supuesto el bumper Vemos las halógenas en cada uno de los espacios El bepo En líneas generales el bus ha quedado bastante interesante Por lo que me comenta el amigo esperan ponerle algunas otras decoraciones y quizás más accesorios Personalmente yo diría que en el frente lo único que le hace falta son las cornetas Por lo demás así lo pueden dejar y queda bastante impecable Por si no lo había mencionado en este momento estamos desde la terminal de la estación Mientras les dejo las imágenes de como andaba antes Les cuento que por el momento solo ha quedado la terminal de la estación Antes también estaba la del reparto pero ahora ya no funciona como terminal Los buses de San Salvador para acá siempre llegan al reparto Pero más que todo a dar la vuelta Pero de Cojutepec a San Salvador todos salen de la estación Por si no se me ha entendido de la terminal plaza amanecer Sale un bus reparto de la otra estación Reparto estación Pero de Cojutepec todos salen desde la estación Eso es lo que quise dar a entender Continuando con las costillas ahora si se las voy a mostrar a detalle En la primera parte solo dejé algunos pedacitos Pero no quise adelantar tanto Vemos que tiene unas franjas bastante interesantes Con los pilarios cromados, vena cromada, los rines de aluminio La visera en la ventana del motorista En el techo vemos las aletas, la cola Y pues por lo que me estuvo comentando el amigo Ellos se inspiraron de una de las vanecitas de la 119 Para darle el fondo de los tres colores Amarillo, blanco y verde Pero no querían repetir las manchas Así que pensaron en otras diferentes Y el resultado fue este Ahora vamos a entrar en el contexto De por qué le pusieron el cazador de brujas Como ustedes lo pueden ver en la esquina del techo Cuando le grabé la primera parte Estuve platicando con el amigo chato A quien le mandamos un saludo Y le pregunté por qué el nombre Textualmente él me dijo Me encantan las brujas Y queríamos hacer algo con ese tema Y lo de cazador surgió por la película de Van Helsing Solo que propiamente se llama El cazador de monstruos En lo que les enseño esta otra costilla Les cuento que posiblemente La bandera de Brasil pase a ser del recuerdo Ya que le quieren hacer una bruja más grande Ahora vemos los rines Se miran bastante limpios y brillantes Arriba del guardafango Vemos la franjita que les mostré en la primera parte Pero por el color del bus Los tirritos casi no se distinguían Pero ahora sí podemos apreciar El resultado final Ahí vemos como las puntas sobresalen De la vena cromada No estoy completamente seguro Pero creo que otra película De la cual se inspiraron Para el nombre del bus Es una que evo por nombre The Last Witch Hunter Que significa El último cazador de brujas Dicha película está protagonizada Por Vin Diesel Y si alguien no se lo puede Es el que hace el papel de Toretto En Rápido y Furiosos Con respecto a la película de Van Helsing Esa la protagoniza Hugh Jackman El que hace el papel de Wolverine Por cierto En esta parte Les voy a dejar una imagen Porque ahora anda un sticker De buses de Hollywood Se lo puso el amigo Omega En la parte del techo Vemos la frase también Que dice Dios con nosotros Ahora vamos al interior Ya estando por acá Vemos lo que son sus bocinas El nombre de Chato El bus tiene las dos paqueteras No de la vuelta Y vamos a ver que Con respecto al interior No le han pintado nada del techo Vemos un poco lo que son los asientos Solo que los de la derecha Son un poquito más angostos Que los del lado izquierdo Por cierto Algo que me he dado cuenta Es que todas las siluetas de bruja Que le han hecho al bus Están basadas en la típica Del sombrero puntiagudo La escoba Las vestimentas negras Un día encontré una nota De donde viene el origen Así que me pareció interesante Compartirles esos datos Sobre la vestimenta Menciona que viene Desde la Europa medieval Cuando era bastante común Entre las campesinas Y curanderas Y como ellas estaban relacionadas Con el trabajo de herbolaria Y curación natural Se pensaba que eran brujas Con respecto al sombrero Este se asociaba A las personas judías Y en ese tiempo Que había una gran cantidad De prejuicios Y persecución religiosa Se creía que se dedicaban A este tipo de actividades Incluso había un país Que se hizo una ley Que el que se acusara de esto Tenía que usar uno de esos sombreros Con respecto al escoba Está la creencia De que la gente Le untaba ungüentos alucinógenos Y que se frotaban Y eso le daba la percepción Como de que volaban Pero volviendo al tema del bus Podemos ver como la tolva Y el tablero Están forradas Como un tipo cuero Observamos la pantalla El nombre de Jennifer En el techo En datos esenciales Les puedo decir Que el bus todavía Anda automático Y el motor Es un kumen del rojo Por acá terminamos De ver la parte del tablero El asiento del motorista Y un poco de lo que es el fondo El video todavía no se acaba Porque no les he mostrado Todavía la parte trasera Así que vamos a ello En la parte trasera Vemos la bandera de Brasil La cola de pato En medio el Witch Hunter Con una bruja a cada lado Sosteniendo una calabaza Y más abajo Vemos el Cojutepeque 113 San Salvador Esa mancha de colores Que anda Se mira bastante interesante Y por el momento Todavía continúan Con el bumper En color gris Así que de mi parte Yo me iría despidiendo Pero les voy a ir dejando Unas imágenes Que me mandaron Del proceso De transformación Del bus De amarillo A como anda actualmente No se vayan a ir Porque falta un video De como se escucha Y sobre todo Otro video del proceso Pero ese va a estar Hasta el final Así que de mi parte Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!